Muy buenos días amigos televidentes, gracias a todos ustedes por esperar. Estamos transmitiendo de 6 a 7 de la mañana a través de Creación TV.icono para Youtube, acupuntura.severino. Ustedes han tomado agua fría, tiene problemas en la garganta, inflamada la garganta, le duele, ¿sí? ¿Quieren saber cómo se cura con un solo tratamiento? Sí, apunten, 18 de intestino grueso, 4 de intestino grueso, 36 de tomado. Y en un día usted se cura del problema de inflamación, dolor en la garganta. Mírenlo ahí, punto 18, aquí, de este lado, mírenlo. Lo voy a buscar para que lo vean. Mírenlo ahí, 18 de intestino grueso, 4 de intestino grueso, aquí, 36 de tomado. Y en un día usted dice, oh, pues no siento nada, ya estoy bien, ¿no? Bien, seguimos con el programa, señores, que hemos venido para estar con ustedes. Para aquellas personas que... Aquí me llegó un paciente, voy a hacer un comentario muy sano. A mí me llegó un paciente de Brasil, un amigo muy querido por mí. Me pilló hoy por la mañana, porque sabe que nosotros grabamos de 6 a 7. Vino en su coche, y me llamó, primero me llamó, me dijo a mí, maestro Severino, voy para allá. Y yo, ¿qué tiene? No puedo caminar. No puedo caminar, estoy totalmente bloqueado, ahí atrás. Y yo, ¿qué? Bueno, pues vengale. Y venía así, mira, doblado como un 8, así, mira, como un viejo. Y salió, salió con un solo tratamiento, salió derechito, así como estoy yo. ¿Por qué? Porque yo hice así, le sangré el 40 de vejiga. Cha, 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 en las dos rodillas. Se liberó la sangre. Esa energía perversa está liberada. Le puse lámpara y farrojo en el mid-main y 23 de vejiga. Para calentar un poco el hueso, ¿no? Le di un masaje de fuego en toda la espalda. Pero el 40 de vejiga fue que lo liberó a él. Lo puso derechito. Dice, pues mira, me encantó ese tratamiento porque ahora yo estoy bien. Dijo, pues ten cuidado, no tengas relaciones sexuales, porque tú tienes el riñón muy bajo de energía. Y hay que suspender las relaciones sexuales hasta fortalecer un poco más el almacén de las energías que son los riñones. ¿Estamos? Estamos. Así que cuando yo le digo a ustedes que muchos médicos y acupuntores y naturópatas y fitoterapéuticos, etcétera, etcétera, cuando yo le digo a ustedes que usted se cura en menos tiempo de lo que canta un gallo, quizás muchos de ustedes creen que no es cierto eso. Pues sí, las experiencias no se improvisan. Si a mí me viene un paciente, me viene un paciente con X enfermedad, yo le digo a esa persona, yo te voy a curar en menos tiempo de lo que canta un gallo. Bueno, pues así tiene que ser, porque ya las experiencias están ahí, esos puntos, esos puntos que liberan la energía, están ahí porque el paciente nace con esos puntos. No es que yo me voy a poner a investigar. No, no, ya esos puntos están ahí. El ser humano nace con esos puntos. Cualquier enfermedad yo la curo con un solo tratamiento. Cuando yo digo esa palabra, y usted se cura en menos tiempo de lo que canta un gallo, es porque yo estoy seguro que yo voy a liberar esa energía. Porque la enfermedad es una energía estancada, que no fluye por X circunstancias, que nosotros vamos a descubrir a través del diagnóstico. Inmediatamente que usted libera la energía, inmediatamente el paciente sale caminando derechito. Una gastroenteritis en menos tiempo de lo que canta un gallo. Cualquier enfermedad se puede curar en menos tiempo de lo que canta un gallo. Para eso hay que saber hacer el diagnóstico. Si usted hace un buen diagnóstico, usted va a hacer un buen tratamiento. Vamos a una pequeña pausa, señores. Quédense con nosotros, que en tres minutos regresamos.